¡Ale, ale! ¡He encontrado la isla de San Borondón! ¡Ja, ja! ¡Voy a hacerme famoso! ¡Ja! ¿La isla de San Borondón? ¡Ah, isliticoso! ¿Qué voy a hacer contigo? Esa es la isla de la Graciosa, una de las islas que forman el archipiélago chinijo. ¿Archipiélago chiniqué? En Lanzarote se usa la palabra chinijo cuando hablan de algo pequeño, como los niños y niñas o este pequeño grupo de islas. ¡Chinijo! ¡Me encanta! Es muy especial y sensible, por eso sus aguas están protegidas. ¿Te atreves a descubrir el archipiélago chinijo conmigo? ¡Por supuesto! ¡Wow! ¡Esto es una pasada! ¡Fíjate, liticoso! Ese islote es la Isla de Alegranza. Es el hogar de la Pardela Cenicienta, que está protegida. Y ese cráter es la Caldera de Alegranza. ¡Parece una gran corona! ¡Ja, ja! ¿Y ese islote de ahí? Esa es montaña clara y también tiene un gran volcán. ¡Volcánico! ¡Perfecto, liticoso! Y ese pequeño islote es el Roque del Oeste. Y más allá, encontramos el Roque del Este. ¿Y en todas estas islas vive gente? No, liticoso. La Graciosa es la única isla en la que podemos encontrar personas porque es la isla más grande. ¿Quieres conocerla? ¡Capitán! ¡Sí, mi capitán! ¡Allá vamos, crumete! ¡Bienvenido a la Graciosa, liticoso! Ya hemos recorrido las otras cuatro islas e islotes del archipiélago chinijo. Montaña Clara, Alegranza, Roque del Este y Roque del Oeste. Y la Graciosa. Aquí hay dos pueblos, Caleta de Cebo, donde estamos ahora, y Pedro Barba. ¡Me encantan sus calles llenas de arena amarilla! Sí, la arena amarilla hojable se encuentra por gran parte de la Graciosa. También encontramos un volcán muy especial, Montaña Amarilla, que tiene ese color porque surgió gracias al agua del mar. ¿Al agua del mar? Sí, como lo oyes, es un volcán hidromagmático. Esta palabreja tan rara significa que el agua del mar consiguió llegar al magma muy caliente, y al mezclarse el agua y el magma se forma una explosión como cuando agitas una botella de refresco. ¡Eso no me lo puedo perder! ¡Vamos a verlo! ¡Venga, liticoso! ¡Pilla una bicicleta! ¡Hay tanto por conocer! Pero no olvides que no debemos salirnos del sendero, y que tenemos que respetar cada piedra, roca, planta y animal. ¿Liticoso? ¡Liticoso, espera! ¡Ay, este monstruito! ¡Hasta el próximo capítulo, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!